Aquí como ustedes saben, con tristeza, con dolor en el alma, en el corazón por la pérdida de un familiar, de un hijo, pero todos dejamos en las manos del Señor primeramente y rogarle siempre a las autoridades que esclarezcan el caso, que no lo dejen en el olvido, en el impune como se dice y siempre rogando a Dios que actúe en la justicia de buena fe y agradecer a los medios por brindarnos esta cobertura para poder pedir a los jueces, a la policía que haya más control por los barrios de la ciudad, 18 años. Sí, es media mañana, anoche de las 9 de la noche, hasta ahorita ya va a ser casi mediodía como decimos y hasta ahora no sale el joven de adentro, de la autopsia, no sé cómo trabajarán las autoridades que están haciendo la autopsia de eso, me dijeron, para esclarecer el caso, pero sabemos que todas estas cosas pasan y nunca se sabe nada, de eso sí estoy seguro, porque ya cuantas han hecho lo mismo y hasta ahora nadie ha quedado, nadie ha dicho nada, así que, ¿qué podemos hacer?